Hoy quiero mostrarles el trabajo que se ha realizado aquí en este secador de aire tenemos muchos problemas en realidad no pensábamos que iba a caer tanto porque publicamos un primer vídeo y nos empezaron a llegar los comentarios y a llamarnos porque muchos clientes muchos clientes tienen este problema que el sistema de este secador este secador va con un presostato entonces en lima tenemos en esta ciudad puede ser en otras localidades también tenemos diferentes estaciones hay climas temporadas cálidas temporadas frías y la presión el presostato trabaja con la presión interna del gas la presión también va a variar de acuerdo a la temperatura que hay en el exterior entonces no hay un control real hay un control real con el presostato para el sistema del enfriamiento entonces qué pasa que nuestra línea o el sistema se congela todas las tuberías se hace hielo se congela y es cuando el sistema se taponea el hielo obstruye el conducto de aire y entonces perdemos presión que hace el cliente lo apaga el secador entonces al apagar empieza a pasar aire cubre para eso nosotros hemos encontrado esta solución en realidad fue esporádica nadie nos ha dicho hemos tratado de dar solución a un cliente y gracias a que lo publicamos pues empezaron a llegar más y hemos visto que hay mayores problemas ahí está quiero mostrarles el sistema mecánico el presostato con el que trabajado ya lo hemos retirado y hemos colocado en su refleja el controlador mt 512 ya el controlador simple está conectado al al switch para alimentarse con 220 voltios y sale una terminal de contacto abierto hacia el contacto del ventilador para que para cerrar cuando él requiere encender y abre cuando requiere apagar el ventilador y además tenemos incrustado aquí directamente en el evaporador el sensor de temperatura lo cual nos va a monitorear directamente la temperatura que estamos alcanzando dentro del evaporador y así programarlo para que el sistema no vaya a congelar no además el rango de trabajo del secador el rango de trabajo es entre los dos a diez grados entonces no debemos bajar de cero grados porque sucede lo que les acabo de comentar nuestro sistema va congelar y se va a taponear entonces aquí nosotros ya programamos el sistema está programado ahorita en cinco grados y está descendiendo como mínimo a tres grados y como máximo a seis grados entonces está dentro del rango eso lo que queremos alcanzar y de esta manera garantizamos garantizamos de que no se nos vaya a congelar el sistema está trabajando bien estamos realizando las pruebas ahora el sistema mecánico está es simplemente para poder monitorear de repente la presión del gas pero pues ya no está trabajando a través de eso que está controlando todo el sistema es este controlado ahí activo al ventilador porque ha superado de los cinco grados en el que se ha programado inmediatamente empieza a descender la temperatura por debajo de cinco grados se va a detener el ventilador y así es como evita que el sistema se se va a congelar ahí está desactivo cinco grados va a parar el ventilador empieza a descender la temperatura veamos hasta cuánto desciende 3,2 grados como máximo o como mínimo no bajo más puede ser que baja estado bajando hasta 3 grados no hay ningún problema el rango es de 2 a 10 grados la intención es que no baje de cero porque si baja de cero grados ya estamos congelando vamos a generar hielo escarcha dentro del sistema ahí está ustedes pueden ver en nuestros anteriores contenidos también hemos estado subiendo vídeos similares estos son nuestros instrumentos que hemos utilizado tenemos aquí el gas para este caso r22 porque hay otros modelos que van con otro tipo de gas si necesitan asesoría necesitan información pónganse en contacto con nosotros que con todo gusto los vamos a ayudar gracias por vernos donde están y les invito a suscribirse para ver más contenidos similar